Chicos, voy a tener que empezar a hacer otra serie porque entré a mi tocaboca y se me borró la casa, los personajes, todo. Mira, no les muestro los personajes. Miren, entré recién, se los juro. Mira, lo que pasó, la vida, se los juro, se los juro. No me lo sé, que se los juro. Yo entré y imagínate, cuando no tenías personas que entrar y te pones yo a uno para que lo creas, se los juro, chicos. Además, se acuerdan la tienda de ropa que yo había creado que tenía todas las cosas, la boda, y así, miren lo que me pasó. Para que me crean lo voy a dejar así, despausado. Que no hice nada y no toqué nada, se los juro. Yo les juro por toda mi alma, miren esto. A ver, me vuelvo a meter acá. Estoy súper triste, voy a tener que empezar otra serie. No importa. Miren. ¿Se acuerdan acá que era la tienda de ropa de ropa estética súper linda? Bueno, me pasó esto. Miren, chicos. Les juro que soy senadora. Estoy súper triste. Voy a tener que empezar otra serie, mil disculpas, chicos. Bueno, chao.